Música Gracias Felipe, gracias a todos por la asistencia al curso espero que lo estén aprovechando y lo sigan aprovechando tanto el día de hoy como mañana y hoy vamos a hablar de un tema que a mi personalmente me fascina que es sobre anemia en enfermedad inflamatoria intestinal como y cuando tratar lo primero que les voy a comentar es mucha de la información que les voy a suministrar está en este consenso es el consenso de la ECO de deficiencia de hierro y anemia en enfermedad inflamatoria intestinal el cual les recomiendo como documento de consulta ¿Cómo se define anemia? La OMS es de 1968 mire tantos años y todavía persiste el mismo concepto la concentración de hemoglobina para anemia tiene que ser por debajo de 12 en mujeres no embarazadas y por debajo de 13 en hombres la ECO en este consenso asumió esa clasificación con un nivel de evidencia grado 5 ¿Qué tan frecuente es la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal? Una revisión sistemática desde 2006 de Kulnik 19 artículos encontró que entre 6 a 74% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sufren de anemia 2008 una revisión de Gisbert y Gomoyon publicada en American Union de Gastón Terrola encontró que en promedio 17% de los pacientes tienen anemia 16% en pacientes ambulatorios y hasta 68% en pacientes hospitalizados por lo tanto esos pacientes hospitalizados que nos llegan a nuestro centro siempre es clave hacer el tamizaje para ver si tienen anemia recientemente en 2014 un metanálisis en Europa con 2.192 pacientes encontró una tasa de anemia de 24% un poco más para enfermedad de Crohn de 27% y colitis ulcerativa de 21% pero miren que tan interesante la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal se asoció con anemia con un OR de 2.7 veces más comparado con la población que no estaba activa ¿cuál es la realidad del tratamiento con anemia? un estudio alemán también publicado hace un par de años en General Crohn Colitis, 55 centros solo 43% en Alemania de pacientes anémicos con enfermedad inflamatoria intestinal son tratados y miren que la mayoría son tratados con hierro oral lo cual a veces no es la terapia más efectiva para tratar a estos pacientes solo 15% con parenteral y aún 10 de cada 1 de cada 10 pacientes se trata con transfusión nosotros realizamos una encuesta que publicamos en la revista colombiana de gastro una encuesta de calidad precisamente donde ¿cuál es el tratamiento para un paciente con anemia severa? y solo el 15% contestó que con hierro parenteral el 66% lo sigue tratando todavía con hierro oral ¿cuál es la etiología de la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal? la gran mayoría de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen anemia por deficiencia de hierro también hay anemia asociada a enfermedad crónica y puede haber también anemias mixtas que comparten las dos entidades fisiopatológicas otros obviamente deficiencia de ácido fólico deficiencia de vitamina B12 alteraciones en trastornos mielodisplásicos anemias hemolíticas que se asocian a enfermedad inflamatoria también puede ser como causa de anemia en estos pacientes ¿cuál es la fisiología del hierro? nosotros un paciente de 70 kilos tiene alrededor de 3.5 gramos de hierro en su organismo no tenemos más la mayoría de este hierro está en los glóbulos rojos 200 miligramos en el hígado 350 en la mioglobina en la médula ósea 150 miligramos pero miren que recambio es muy estable solamente se pierde de 1 a 2 miligramos día de hierro la mayoría por menstruación en las mujeres o ginecológica por patologías ginecológicas o por la descamación del trato gastrointestinal entonces una de las formas con las cuales los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pierden hierro es porque están ulcerados están erosionados y por ahí pierden hierro pierden sangre y obviamente hierro y la absorción 1 a 2 miligramos día no necesitamos más para mantener el equilibrio en cuanto al pool total de hierro en el organismo ¿qué pasa en la anemia asociada a la enfermedad crónica? el problema de la enfermedad crónica es que tenemos hierro pero está secuestrado ¿y por qué está secuestrado? porque vienen estos linfocitos, monocitos los cuales van a liberar interleuquina 1 interleuquina 2, interleuquina 6 factor de encrocesis tumoral, interferón gamma los cuales van a generar 3 cositas uno, primero impiden que la exidina que es la proteína que inhibe que se libere el hierro a través de la ferroportina que es la que lo transporta en dodeno y en hígado y además de eso disminuye la eritropoyetina la producción de eritropoyetina en el riñón y además de eso inhibe la eritropoyesis en la médula entonces tú tienes el hierro en estos pacientes con enfermedad crónica y esto tiene su razón fisiológica parte de que se secuestra el hierro es porque, por ejemplo, en pacientes sépticos pasa lo mismo, en pacientes con inflamación crónica con cáncer pasa lo mismo porque no se le quiere dar mucho hierro en la sangre para bacterias y todo lo cual favorece su crecimiento entonces eso pasa también en enfermedad inflamatoria intestinal que es una enfermedad inflamatoria crónica ahora, ¿cómo evaluamos la anemia? lo primero, ¿qué indicadores de producción tenemos? la hemoglobina, ya mencionamos 12 a 16 en hombres y 13 a 17 en mujeres y 13 a 17 en hombres el volumen corpuscular medio sí nos sirve para clasificar la anemia pero casi que siempre cambia en forma muy tardía por lo tanto no es un índice precoz de alteración en la producción de eritrocitos la hemoglobina corpuscular media nos sirve más y ojo con el RDW el índice que nos muestra la heterogeneidad en estos casos siempre cuando hay anemia miren plaquetas porque hay expansión de megacardocitos en pacientes con anemias ferropénicas y siempre cuando hay anemia en enfermedad inflamatoria miren PCR a ver si el paciente tiene inflamación eso nos va a cambiar un poco las cosas como vamos a ver más adelante los otros son los indicadores de depósito una cosa es la producción y otra los depósitos de hierro con cuanto cuenta el paciente entonces la ferritina el problema de la ferritina es que es un reactante de fase aguda y se puede elevar en estados inflamatorios la saturación de transferrina cuyo valor normal es de 20 a 50% y es lo que tenemos disponible para la eritropoyesis el hierro acérico no es tan confiable y recientemente está el receptor perdón la parte soluble del receptor de transferrina que si habla de la anemia tisular y no depende del estado inflamatorio por lo tanto un índice bastante seguro y adecuado en estos pacientes se cree que por ejemplo el cociente entre el STFR versus el logaritmo de la ferritina si es menor de 1 está más asociado a que la anemia sea asociada a enfermedad crónica versus si es por deficiencia de hierro entonces lo que les decía miren los estadios de deficiencia de hierro solamente vamos a ver alterado la hemoglobina el volumen corpuscular medio un estadio 4 ya cuando es evidente la anemia lo primero que se disminuye la ferritina obviamente en estados no inflamatorios pero este es el primer índice y siempre deberíamos para evaluar hierro más que la hemoglobina pues además de la hemoglobina siempre evaluarlo con ferritina y saturación de transferrina como les vamos a mostrar más adelante entonces como hacemos nosotros tenemos el paciente con anemia listo menos de 12 mujeres menos de 13 nombres midámosle siempre saturación de transferrina si está por debajo del 20% entonces hay que pedirlo siempre hay que medir si hay inflamación la clínica el número de posiciones al día la PCR la calprotectina la colonoscopia y eso esa actividad pues va a ser que que esto vaya a marcar porque si hay inflamación probablemente el nivel de ferritina al ser un reactante de fase aguda no va a ser tan confiable entonces si tenemos una ferritina por encima de 100 y saturación de transferrina menor de 20 y anemia probablemente sea una anemia asociada a enfermedad crónica pero si tenemos una saturación de transferrina menor de 20 con ferritina por debajo de 30 si tenemos un índice de heterogeneidad por encima de 14 va a ser una anemia por adiciencia de hierro ya estados mixtos o sea si tenemos ferritina entre 30 y 100 con saturación menor de 20 probablemente tendríamos que medir la parte soluble del receptor de transferrina y hacer la conversión y esto es muy típico de pacientes con anemia mixta ¿cómo tratamos la anemia? ¿qué hay del hierro oral? ¿qué dice la ECO? la idea de la ECO es si tú tienes anemia la meta es que la hemoglobina esté normal y que tus depósitos de hierro también estén normales no nos sirve que la hemoglobina esté en 13 y la ferritina está en 10 ¿ok? la respuesta al tratamiento siempre es que el paciente incremente por lo menos 2 gramos de hemoglobina en las primeras 4 semanas la dosis oral nunca debe exceder 100 miligramos mucho hierro puede ser potencialmente dañino para el intestino sobre todo un intestino que puede estar inflamado como pasa en una enfermedad de Crohn entonces máxima la absorción va a ser de 10 a 20 miligramos entonces dar sulfato ferroso 3 tabletas al día no tiene ningún sentido ¿cuándo está indicado el hierro oral? ¿qué dice la ECO? básicamente anemia leve entre 11 y 11.9 y cuando la enfermedad inflamatoria intestinal esté inactiva probablemente si está activa necesitamos otro tipo de terapia 21% de los pacientes el hierro oral no lo toleran y también recuerden la famosa reacción de Fenton que se produce el mismo hierro a producir radicales peróxidos y superóxidos que pueden ser perjudicial en pacientes sobre todo con Crohn de compromiso intestinal delgado también recientemente un artículo en GAT demostró que hay alteración de la microbiota intestinal en pacientes que se les da hierro oral entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque puede empeorar la enfermedad inflamatoria intestinal ¿qué dice la ECO con respecto al hierro intravenoso? dice que debemos usar hierro intravenoso como primera línea en pacientes que tengan la enfermedad activa que sean intolerantes a hierro oral que la hemoglobina esté por debajo de 10 y ahí se habla de anemia severa y en pacientes que necesiten eritropoyetina siempre antes de colocar eritropoyetina uno debe de incrementar los depósitos de hierro la tasa de respuesta promedio es un 73% los diferentes estudios muestran de 50 a 91% la idea es tener la ferritina por encima de 400 pero máximo máximo hasta 800 llegar con la ferritina y la saturación de transferrina por encima de 50% eventos adversos cada vez más raros lo que se veía al principio con destran y estas moléculas de hierro ya hoy en día no se ve porque son mucho más pequeñas y producen menos efectos adversos se ha descrito hipofofatemia por ejemplo con ferringet que es el carboxymaltosa y reacciones de hipersensibilidad recientemente se leó un estudio en lances donde se dice que actualmente el riesgo de una reacción de hipersensibilidad en un paciente de estos es de 1 en 1 millón o sea que cada vez son drogas completas mucho más seguras para el tratamiento con hierro intravenoso y debemos perderle el miedo a usarlo un reciente metanálisis publicado en medicine demuestra que tanto comparando hierro oral con hierro parenteral es mucho mejor el hierro intravenoso 1.5 el orredio pero con eventos adversos es mucho más con el hierro oral comparado con el hierro intravenoso por lo tanto es una buena decisión usar hierro intravenoso en los pacientes que ya les dije cuáles eran las indicaciones ¿qué tenemos en Colombia? tenemos Benofer cubierta de sucrosa de un disacárido la dosis máxima esto se ponía dos veces por semana 200 miligramos la ampolla venía de 100 miligramos por dos semanas luego 200 miligramos por semana hasta completar alrededor de dos gramos o sea que en total los dos gramos más o menos en seis semanas recientemente llegó carboximaltosa que es un polisacárido la dosis la cantidad por dosis es mucho mayor puedes colocar de 500 máximo 750 en Estados Unidos hasta un gramo en Europa y puede repetir eso se coloca una infusión en 15 minutos y puede repetir la próxima a la semana siguiente menos 2.5% de hierro libre y es mucho menos inmunogénico por lo tanto menos reacciones adversas con carboximaltosa este es cómo viene la molécula miren cómo está diseñado cómo está incrustado el hierro en este polisacárido que lo contiene lo otro era no sé si recuerden ustedes nos ha tocado mirar lo de la fórmula de Gansoni desde 1970 una fórmula un poco compleja molovina ideal menos actual por el depósito de hierro entonces hoy en día se cree que esa fórmula subestima los depósitos de hierro y se ha vuelto mucho más simple y ECO recomienda dos cosas uno si tienes semolovina entre 10 y 12 en mujeres o 10-13 hombres y pesa menos de 70 kilos tú necesitas un gramo si pesa más de 70 kilos necesitas 1.5 gramo pero si tienes entre 7 y 10 tú necesitas 1.5 gramos si tienes menos de 70 kilos y necesitas 2 gramos si tienes más de 70 kilos es algo mucho más sencillo mucho más práctico de utilizar y esa es la dosis total en pacientes que requieren hierro para enterar ahora comparando carboximaltosa con sucrosa el laboratorio mismo tiene las dos moléculas muy raro que un mismo laboratorio se ponga a comparar las dos mismas moléculas que tiene pero hicieron el estudio y ha publicado hace algunos años y miren uno usó dosis fija la carboximaltosa y el sucrosa usó Gansoni 235 pacientes la respuesta a las 12 semanas básicamente tener una hemoglobina normal 72% con carboximaltosa y 61% con sucrosa el Benofer que tenemos en Colombia mucho más costo efectiva el carboximaltosa y mejoran calidad de vida miren acá las diferencias que se ven entre una fórmula y otra ahora ¿qué pasa después de que uno ya logra el objetivo y el paciente tuvo niveles de hemoglobina normales y depletaste los depósitos de hierro ¿qué pasa a 5 años? miren estos pacientes 80 pacientes se siguieron tiempo de recurrencia el 50% de los pacientes a 10 meses otra vez tienen anemia entonces hay que estar pendiente no solamente con darle una primera dosis de ajustar los niveles sino que el paciente no vuelva a recurrir porque lo mismo vuelve a tener pésima calidad de vida vuelve a tener pues todo lo que genera la anemia lo ideal es después de la primera infusión tener niveles de ferritina por encima de 400 y el mantenimiento debe ser según los niveles de ferritina en estos casos se realizó un estudio donde se habla de prevención proactiva de recurrencia de la anemia no se tomaron pacientes Fergicor que fue el estudio que les mencioné anteriormente y este se llama Fergimain básicamente se seguían los pacientes si la ferritina bajaba por encima de 100 a estos pacientes le daban 500 miligramos y B versus 99 pacientes que no le daban nada sino seguimiento ¿qué pasó? a los 8 meses 26% de los que le colocaban carbosimaltosa tenían anemia versus 39% en los pacientes que se le daba placebo probablemente la respuesta no fue mayor porque muchos de estos pacientes tienen asociado anemia enfermedad crónica que probablemente no solo con hierro va a responder sino necesita eritropoyetina o controlar más la enfermedad de base que es lo que vamos a hablar al final ¿qué recomienda ECO en cuanto a la prevención de la anemia por deficiencia de hierro? definitivamente después de que el paciente corrige el hierro tienes que seguirlo monitorizando cada 3 meses por un año y luego cada 6 a 12 meses recomendación nivel de evidencia grado 4 la estrategia proactiva ¿qué significa? que si el paciente se le baja la hemoglobina por debajo de 12 debe otra vez colocársele hierro o cuando la ferritina baje por debajo de 100 es una estrategia costo efectiva como ya lo mencionamos en el estudio siempre que haya anemia recurrente no solamente llenemos de hierro al paciente miremos qué está pasando con este paciente con Crohn o con colitis ulcerativa de pronto no es que el paciente obviamente está perdiendo sangre pero de dónde está perdiendo será que tenemos que optimizar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal antes de ponernos a darle hierro todo el tiempo al paciente probablemente es lo que hay que hacer entonces siempre cuando haya anemia recurrente sospechar que haya actividad de la enfermedad y eso con hierro solo no se mejora riesgo de recurrencia se correlaciona con niveles de ferritina post tratamiento o sea lo ideal es después de que uno le coloque el hierro para enterar al paciente llevarlo a niveles de ferritina alrededor de 400 qué dice la ECO en cuanto a la eritropoyetina y transfusión en anemia entonces paciente con anemia enfermedad crónica con una insuficiente respuesta a hierro intravenoso a pesar de tratamiento óptimo de la enfermedad inflamatoria intestinal debe ser considerado para tratamiento con eritropoyetina pero siempre primero depletando los depósitos de hierro y en cuanto a transfusión la transfusión debe ser considerada solamente en pacientes severos que tengan hemoglobina por debajo de 7 si el paciente está estable probablemente con hierro para enterarles una solución pero si el paciente está inestable o está activo o está hospitalizado y la hemoglobina está por debajo de 7 probablemente lo mejor para ese paciente sea colocar transfusión sanguínea más que suplemento de hierro esto salió publicado recientemente este año en enero en Inflammatory World Disease sobre un care pest way que aquí participó el doctor Siegel que acaba de darnos la conferencia sobre cómo manejamos la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal yo sé que está muy pequeño pero básicamente lo que dice es que todo paciente con fatiga que sospeche anemia siempre detectarla y siempre hay que medir niveles de hemoglobina niveles de ferritina y saturación de transferrina si la ferritina está por encima de 800 ese paciente probablemente tenga otra patología y remitir al hematólogo o al hepatólogo descartar toda esta hemocidrosis si el paciente tiene la ferritina alta por encima de 100 probablemente descartar otra causa de anemia vitamina B12 ácido fólico pero si el paciente tiene la ferritina baja probablemente si está inactiva la enfermedad trátalo con hierro oral pero si está activa trátalo con hierro intravenoso posteriormente hay que seguir al paciente vigilar que si responda al hierro intravenoso y como sabemos que responde porque comente más de 2 gramos de hemoglobina a las 4 semanas de tratamiento si el paciente respondió probablemente hay que seguirlo tomando niveles de hemoglobina ferritina y saturación de transferrina cada 3 meses pero si el paciente no responde pues si tenía hierro oral probablemente pasarlo a hierro intravenoso o volver a colocar una nueva dosis de hierro intravenoso les recomiendo esta revisión está bien interesante sobre el cuidado de estos pacientes para finalizar la anemia no es solo un resultado de laboratorio siempre que vean una hemoglobina es la complicación extraintestinal más frecuente de la enfermedad inflamatoria intestinal anemia sintomática no existe se relaciona todos los pacientes con anemia tienen pobre calidad de vida y eso se ha demostrado en diversos estudios el tratamiento de la adicencia de hierro sin anemia es controversial o sea pacientes por ejemplo que uno le pide la ferritina está en 10 y la hemoglobina está en 12 con 8 y uno dice bueno será que lo trato o no recientemente se dio un estudio donde esos pacientes con ferritina baja tienen peor calidad de vida que los que tienen la ferritina normal entonces en esos casos mejor individualizar mirar cuál de los pacientes tiene esos riesgos y si se decide tratamiento una dosis de 500 a 1000 miligramos intravenoso con sulfato con hierro para enterar sería adecuado la meta terapéutica es mejorar la calidad de vida corriendo el nivel de hemoglobina y depósito de hierro lo ideal es que si damos tratamiento oral la ferritina es que quede por encima de 100 es el target el objetivo y si es intravenoso el mejor el mejor el mejor indicador para mirar esto es que la saturación de transferrina te quede por encima del 50% pero el manejo fundamental para la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal no es el hierro para enterar manejo fundamental de la anemia en enfermedad inflamatoria es el tratamiento adecuado de la enfermedad inflamatoria intestinal si ya tienes un paciente tratado con biológico optimiza el tratamiento o si no cambia el biológico o la mesalacina o la cetoprina lo que tengas que hacer pero ojo que lo clave es tratar la enfermedad más que poner rosadito al paciente con hierro para enterar para finalizar una de las personas que más saben el mundo de anemia en enfermedad inflamatoria intestinal Christophe Gaché él dice que los gastroenterólogos tienden a tolerar mejor los niveles reducidos de hemoglobinas que sus pacientes entonces ojo con la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal mil gracias por la atención y y y y y y y y y